Buenos días, me llamo María, soy médico neurólogo, llevo 30 años de profesión. Estas últimas semanas he trabajado en el hospital bajo la presión de la crisis COVID. Lo más duro ha sido comprobar que no teníamos el material necesario. No hemos tenido equipos de protección en muchos sitios del hospital, hemos tenido los mínimos reciclándolos, no hemos tenido mascarillas, nos daban una mascarilla quirúrgica a la semana, corríamos el riesgo de infectarnos nosotros y de infectar a nuestros familiares. Pienso que esta situación es una situación que hay que denunciar. Por eso hago este vídeo para que se haga viral y llegue a mucha gente, para que protestemos de una vez por todas ante la falta de material sanitario real que ha habido en este país. Protesto porque no se nos han proporcionado los equipos de protección, no se nos han proporcionado las mascarillas FP2 necesarias. Protesto porque no se nos ha hecho serologías. Y esto no es solo por nosotros, sino por los pacientes que atendemos y por nuestras propias familias. Han muerto muchos familiares de médicos. Y esto ha sido muy duro. Os ruego que difundáis este vídeo y que se haga, y que llegue a muchas personas para que se sepa lo que está ocurriendo, que probablemente lo sabréis. Pero este vídeo es una protesta para evitar que las cosas sigan así. Muchas gracias. 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 Gracias.